El distrito escolar de Eagle Pass dio a conocer los nombres de los cuatro estudiantes que graduarán de High School con las mejores calificaciones. De la Eagle Pass High School, el mejor promedio lo tiene Paola Sarabia y el segundo lugar es para Itzel Fuentes. Mientras tanto, en la escuela Sisi Wynn High School, dos jóvenes son los que destacan en su generación. El mejor promedio lo tiene Carlos Longoria y el segundo lugar Ricardo Chavarría. Aproximadamente mil estudiantes egresarán este año en ambas escuelas. El último día de clases del presente ciclo escolar será el viernes 24 de mayo. Ese día se realizará la graduación de la Eagle Pass High School y al día siguiente, el sábado 25 de mayo, será la ceremonia para la Sisi Wynn. Estos eventos se realizarán en el estadio de fútbol del distrito escolar.